Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y en esta operación alquimia que desarrolla el Ministerio Público también se realizan allanamientos en el Valle de Amarateca, en el sector, en este parque, en este centro turístico Sol y Arena. Alex Cáceres ya desde el lugar de los hechos. Adelante. Gracias Carolina Césia. Un gusto saludarles, amigos televidentes, en este informe especial Operación Alquimia. También llega al Valle de Amarateca, el reconocido centro turístico Sol y Arena, que en estos momentos ha sido asegurado por parte de las autoridades del Ministerio Público, junto a los elementos de la Policía Militar que son los encargados de esta operación. Como podemos observar en las imágenes de mi compañero Luis F. Ayos, un centro turístico de bastante renombre en esta zona del país, pero ha sido asegurado esta mañana en el marco de esta operación, según los que nos han manifestado las mismas autoridades que se encuentran presentes en este lugar. Mucha atención porque en el Valle de Amarateca, de igual forma, se realizan estos operativos. El Ministerio Público, desde tempranas horas, se ha trasladado a los fiscales a este sector y están haciendo el papeleo correspondiente de aseguramiento a este centro turístico Sol y Arena, ubicado en el Valle de Amarateca, como estamos observando en las imágenes que muestra mi compañero Luis F. Ayos, a esta hora de la mañana. Estaremos pendientes para tratar de obtener mayor información, dialogar con el gerente administrativo de este centro turístico, o los propietarios para saber qué está ocurriendo, el por qué, el aseguramiento de este centro turístico en esta zona del Valle de Amarateca. Compañeras, desde este sector voy con ustedes al estudio principal.